¡Abre! 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 ¡Mira! No sé lo que te pasa, no sé lo que no me sale Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como siempre despalizazo Yo me doy la familia, no tiene caso Dime qué paso, te vale tu rechazo Y ella se te da cuenta, sin siquiera la va a pensar en mí Pero tiene como hacer, como un sueño a usted Si no quiero hablarle, si no hay ley Conocerla bien Yo me doy la familia, no sé cómo el camino no es tan piqui, piqui, piqui Demasiado, piqui, piqui, piqui Mi corazón como invierta se va pa' la derecha Yo no te pasa pa' mi cuello, no quede más Piqui, 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 piqui Demasiado, piqui, piqui, piqui Mi corazón como invierta se va pa' la derecha Yo sé lo que te pasa, no quiero hablarle Tú le sabes que hoy tenemos tres días Yo no quiero hablarle Yo en la casita Yo te juro, te juro, te pierdas para la cita Yo te muestro de la vuelta y te vas a decir Yo no tengo que hablarle Yo no tengo que hablarle Yo sé que quiero que voy a buscar lo que creo Que es tu opinión que la quiero ¡Viva! 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 ¡Gracias!